Paula Rojas es una joven hincha de Millonarios que en un incendio perdió su casa, incluido el televisor donde veía los partidos de su amado equipo. Hoy Paula tuvo una muy buena noticia, pues tras la publicación de la crónica aquí en Red Más Noticias sobre lo que le había sucedido, Millonarios le tiene una sorpresa. Aún con la medallita de Millonarios colgada en el cuello, único recuerdo que le quedó de sumillos del alma tras el incendio que dejó hecho ceniza a su casa, Paula Rojas trata de salir adelante. Hemos estado tratando de llevar a compositivismo, tratando de no derrumbarnos porque hay personas mayores que necesitan más nuestro apoyo ahí. Su historia, la de la muchachita hincha de Millonarios que vio cómo se volvían trizas el televisor y el radio donde seguía su equipo, conmovió no solo a los televidentes y usuarios de redes sociales de Red Más Noticias, sino a los dirigentes del club que hoy la contactaron. Gracias a ustedes, a Red Más tuvimos conocimiento de la historia de Paula, para el club es un orgullo tener hinchas así, conocemos su tragedia, conocemos su posición porque hemos podido hablar con ella, su tenacidad a pesar de estar viviendo un momento tan complejo. Con la llamada también llegó un sueño cumplido, ese de dejar de ver a su equipo en la cajita mágica. El club va a invitarla para que pueda conocer el estado del campín, pueda ir este domingo al debut de liga para que ella pueda acompañarnos y ser un ejemplo y una motivación para todos nosotros. Uy, nerviosa, es súper nerviosa. Es emocionante porque nunca había tenido la oportunidad de ir y pues llegar de primera vez y con esa invitación es súper emocionante, pero también estoy súper nerviosa. El domingo al fin pisará el campín, la hinchada la verá de cerca con su medallita y una pañoleta que hace poco le regaló una amiga. ¿Qué sientes por millonarios ahora que te pasó esto, que el país se conoció por ese amor y por esa medallita de millonarios? No, es igual, es amor, es orgullo. ¿Por qué? Porque me siento identificada con ellos. ¿Por qué? Porque son un equipo, son una unidad muy fuerte y siempre he estado ahí para ellos, aunque no nos conozcamos como muchos de los hinchas, pero nuestro amor por nuestro equipo es único. ¡Suscríbete al canal!